Música Carlos Reinaldo, aprovechemos estos últimos minutos para conocer sobre los planes de inversión ya fuera de unirse que ustedes como Grupo Calza están desarrollando. A inicio de año recuerdo que me hablaba de un proyecto de la construcción de un centro comercial en la carretera norte. ¿A cuánto asciende la inversión y qué tan cerca están de iniciarla? Muchas gracias por la oportunidad de poderle explicar esta nueva cara de Managua que vamos a hacer. Efectivamente lo hablamos a principios de año y ahora ya arranca en los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre. Vamos a votar todas las bodegas que están frente a la Corte Suprema. Es un proyecto en la fase inicial de unos 33 mil metros cuadrados con las zonas comunes, alquilables como 18 mil, es una inversión como de 28 millones de dólares en su primera fase, porque esa es solamente la primera fase. Después puede llegar a 60 mil metros cuadrados. Va a tener cines, seis cines. Va a tener en el food court, va a tener 14 restaurantes. Creo que va a ser posiblemente el food court con más restaurantes. Y van a haber de seis a siete restaurantes stand alone, que le llaman, que son restaurantes de 300 metros, 250, 400 metros, de diferentes tipos de comida. O sea, le va a dar, le va a inyectar muy fuerte. ¿Es un pueblo comercial en la zona de carretera norte? Sí, totalmente, con una nueva cara. Los arquitectos fuera de Nicaragua que nos hicieron la parte, lo dejaron, es un proyecto lindo de tres pisos. Va a tener muchas zapaterías, todas las tiendas populares, digamos, de cierto nivel. Tenemos la alternativa, no hemos terminado de negociar de un supermercado. Estamos viendo, hemos hablado con las dos cadenas. Y la idea es que esto va a tomar 18 meses a 20 meses para hacerlo. ¿Es decir, empiezan a construir a finales de año? A finales, el 15 de diciembre ya, digamos, bueno, va a tomar un tiempo, porque botar 20 mil o 25 mil metros cuadrados de bodegas, más alguno que otro edificio, pues toma un tiempo. De eso poder recuperar lo que no, perdés el piso, digamos, y la infraestructura, pero no perdés los techos y eso. Y eso vamos a hacer un centro de bodegas en otro lado. Mover eso cuesta 350 mil dólares, para que te formes una idea. Y los planos no es así nomás, pues, los planos, ahora que decías, enero o febrero, que estuvimos hablando de esto, pues ha tomado un tiempo, pero ya estamos muy en firme. Nos sentimos en lo personal, el grupo calza con mucha satisfacción de darle una cara nueva a la carretera norte. ¿Esto es un proyecto exclusivo de este grupo, en alianza con otro grupo? No. A pesar de que nosotros somos socios del grupo Poma, en los vehículos, no tenemos, los Pomas, pues están muy centrados en su metro centro, están haciendo algunos crecimientos. Nosotros somos totalmente solos, la familia. No estamos vendiendo locales, estamos solamente alquilando. Y creo que hay ya alquilados con depósitos, un 45 o un 50%, lo cual es extraordinario, teniendo 18 meses. ¿Están vendiendo en plano? Nosotros no estamos vendiendo, nosotros alquilamos. Perdón, están alquilando en plano. ¿Cómo se va a llamar este centro comercial? Centro comercial Cobirza Norte. En realidad, Cobirza es la empresa que nosotros fundamos, mi hermano César y yo y la familia, mis hermanos, en el año 76, 77, el doctor Danilo Manzanares nos hizo de sociedad y comenzamos nosotros a comprar propiedades desde entonces y es un nombre que, como tiene los edificios donde está Movistar y donde está Cobirza, pues ha agarrado cierto nombre, el nombre Cobirza. Y la gente nos dimos cuenta que naturalmente decía Cobirza Norte, centro comercial Cobirza Norte. Nosotros tenemos un plan también para el año 2018 de hacer algo en la carretera Masaya. Lo de centros comerciales lo hemos aprendido, hemos hecho mucha inversión en los análisis, en mandar a la gente a ver centros comerciales. No es un negocio, pues, que tiene su ciencia. Esta es una inversión que se inicia en diciembre, decir, 18 meses debería estar concluida a mediados de 2017. Sí, mayo, junio, mayo, junio 2017. O sea que vamos a estar, como dicen, full blast para noviembre y diciembre de ese año. ¿Hay demanda para una inversión de esa envergadura en esa zona de carretera Norte? Y te lo digo porque pareciera como que Managua y el comercio apunta fundamentalmente hacia la carretera Masaya. Bueno, nosotros hemos apostado mucho a la carretera Masaya. Nosotros hicimos los primeros, me acuerdo cuando le alquilamos la gasolinera a la ESO, pero que eso era monte y no existía la Jim Paul Jenny y era una carreterita de uno y uno, de una de ida y una de vuelta. Y nosotros fuimos los primeros, pues, que extendimos Managua. Y definitivamente la carretera Masaya es un boom, pero eso no significa que la carretera Norte, que la hemos dejado abandonada en cuanto a comercio, la necesidad es tremenda, es tremenda. Los estudios nos indicaban a nosotros que era posible, pero pasamos dos, tres años analizando y viendo y nos llegamos a la conclusión que después de dos, tres años era el momento adecuado. Esta es una inversión. La otra inversión, donde está Cobirza 1 y Cobirza 2, viene un edificio de 17 pisos, que va a ser el más grande, por lo menos cuando comienza, no sé si cuando termina, de 17 pisos, esa es una inversión también como de 27, 28 millones. Ese es un tema que nosotros sí manejamos con mucha experiencia. En este caso, de los centros comerciales, la gente de Galería nos dio, pues, Fernando Robleto nos apoyó, el Conejo Domenech, y también, obviamente, Ricardo Poma, con su equipo. Ricardo Poma, no sé si tiene 30 centros comerciales, ¿verdad? Y ya está en Colombia y conoce muchísimo. También con Juan Sacasa hemos hablado y hay mucha comunicación. Pero estamos hablando de dos cosas, el centro comercial. Ahora te hablo de la otra. Ese proyecto del edificio tiene un cronograma, es algo que ya tiene su base de financiamiento. Ya tiene su base de financiamiento, ese es otro edificio. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos espacio en Cobirza 2. Ahí está el Banco Mundial, ahí está Pricewaterhouse, ahí está Walmart. No tenemos espacio y los mismos que tenemos adentro quieren más espacio. Pero es impresionante que ya vamos a comenzar, yo creo que para, vamos a comenzar como en mayo, junio, pero vamos a comenzar, ahí vamos a vender un 30% del edificio. Y hay muchas empresas que quieren... Y eso está en la misma área donde están los otros edificios. Sí, ahí está en la misma área. Este está detrás, digamos, de Movistar. Ahí va a ser un edificio muy, muy impresionante. Va a ser el edificio más grande de Managua. Va a tener aproximadamente unos 25 mil metros cuadrados, 20 y pico mil metros cuadrados. Va a haber una parte comercial, va a haber una torre detrás de parqueo. El parqueo se ha vuelto una gran necesidad y si no hay parqueo y parqueo confiable, la gente se va. Nosotros nos dimos cuenta en el edificio, solamente te voy a contar cómo es la creatividad de nosotros, donica, que venía gente de Masaya o de Granada, cuatro carros, dejaban tres allí y se iban, se iban en uno para el trabajo todo. y lo dejaban en un lugar pues eso ya no existe, es decir, los controles, pero hay una gran necesidad de parqueo. Managua ha sido una ciudad muy extensa y la gente necesita dejar sus carros bien guardados y el tema de oficinas, ahí tiene, o sea, las embajadas, la mayoría están en casa, las organizaciones, la ONG, un montón de, están en, o sea, hay una gran necesidad y sobre todo en el área de 70 metros a 250. ¿Y esa torre se llamará? Esa torre se llamará Torre España. Torre España. Vamos a invitar al rey don Juan Carlos y a su hijo, no es broma, vamos a invitarlos a ver si logramos, porque pues, ¿el rey retirado o el rey Felipe? Ambos, a ambos, a ver si tenemos, si tenemos suerte porque en realidad nosotros tenemos doble ciudadanía y somos grandes amantes de España, toda la vida lo hemos sido, yo creo que desde el tiempo del Colegio Centroamérica la crianza con los jesuitas, pero definitivamente hemos pensado en ese nombre, en un reconocimiento a España y pensamos que así como México tuvo su torre latinoamericana, cada cual en su estadio, esta será la torre que le va a dar a España su reconocimiento por tanto apoyo que nos ha dado Nicaragua. Gracias Carlos Rinaldo Lacabe, Matías Dittrich, vamos a estar pendientes monitoreando esas inversiones que ya tienen fecha, cronograma y sobre todo lo más importante que tienen tierra y tienen financiamiento.